vídeo de montaje de la consola número 2 como podéis ver tengo aquí ya las piezas del pad montadas las botones y lo que he hecho es hacer un pequeño circuito he contado todos los negativos a una única salida justo a una única salida y he conectado en el otro lado he hecho lo mismo todos los negativos a una única salida y cada uno de los que corresponden al otro lado al otro al otro borne por otro lado sólo me falta conectar el negativo afuera que es el que daría el negativo a la placa muy buenas chicos os voy a enseñar os voy a mostrar como he hecho yo para hacer la instalación de las colecciones gp y yo en la Raspberry Pi para la guía que ha montado lo que he hecho es meterme en esta página que se llama Dragon Mountain Design donde montan una consola que se llama DragonBerry Pi esta consola que está aquí es muy parecida o es similar a la que queremos hacer los dos con la en guía vale una vez aquí nos indica como las cosas que nos hacen falta la instalación de la pantalla a nosotros nos interesa aparte bueno configure button simpod desde aquí lo que tenemos que hacer es picar en este enlace para que nos lleve a la página de Adafruit donde nos explica la configuración aquí tenéis el archivo cómo se quedaría pero bueno entramos en la página de Adafruit para que veáis cómo es para que no tengamos cómo configurar internet si no tenemos en la Raspberry Pi hay que intentar que la consola Raspberry Pi tenga conexión por wifi para evitar problemas vale es un par de euros más y yo creo que sí que vale la pena y una vez tengamos la conexión a internet vale nos vamos a la terminal que es esa pantallita negra en la que nos deja de ejecutar los comandos y desde ahí introducimos estos comandos cd cool para que no desplace la página no pasca el archivo sudo bust es el archivo que tenemos que ejecutar vale para que se ejecute el archivo que hemos descargado es decir cd punto a punto cd solo ejecutamos este archivo se descarga un archivo ejecutamos este comando se descarga un archivo mejor dicho ejecutamos el archivo que hemos descargado vale y una vez se nos descarguen las cosas o los archivos nos pedirá que hagamos uno que tenemos una de las configuraciones que te da el paquete el paquete que nos interesa es el que se llama Super Game Pi que no recuerdo exactamente qué opción es posteriormente picamos en reboot y listo no hay ningún problema ya la tenemos configurada en principio en los controles muy buenas chicos os voy a enseñar vale como he hecho el sistema de carga y descarga de la game gear que estaba montando el proyecto personal mío que tengo ahí de la game gear con la Raspberry Pi vale esto es una power boost data fruit una batería de 4000 mAh un indicador de carga un led y el switch y dos switch vale en principio lo que hace esto es la batería la conectamos a la power boost por el camino tenemos un indicador de carga que nos indica como está la batería de carga incluso cuando se está cargando también nos indica que se está cargando vale tenemos un led que nos indica cuando está encendida o cuando deja pasar la corriente hacia la Raspberry a través de a través de este botón que está aquí este es el switch pequeño switch que hay aquí vale por lo que tendríamos la batería enchufada a la power boost y la salida de corriente hacia afuera vale a través del switch del botón que tenemos aquí simplemente sería enchufar en el caso de que quieres cargarla sería enchufarla a la power boost aquí vale y ya no te haría carga a la batería vale porque he puesto un led con una resistencia he puesto un pequeño led con una resistencia porque a lo mejor este indicador de power que hay aquí vale cuando lo montemos no lo vamos a ver entonces he puesto el led aparte por si por si queréis ponerlo en un sitio diferente para que se pueda ver a la hora de encender la console bueno como veis he puesto el altavoz tengo la conexión de audio he presentado la pantalla vale y voy a darle un par de puntos de silicona para evitar que se me mueva más de lo normal vale porque no sé todavía si va a quedar prensada total con la parte trasera ahora seguiré contando como podéis ver al poner un segundo altavoz para mejorar un poco el volumen el sonido perdón voy a intentar o no tengo que abrir un poquito de unos cuantos agujeros para que el sonido salga entonces ya sólo me queda un par de agujeros más bueno llegados a este punto os haber dado cuenta que la posición de la pantalla vale a la hora de montarla no va a ser así dado que he tenido que coger e invertir la posición de la pantalla para que me encajase vale lo que tengo que hacer ahora es entrar en la terminal vale vale entre en el retro país salir o sea apagar o quitar y ahí salir del emulador no sale al terminal y desde el terminal tenemos que ejecutar una serie de comandos que os voy a decir ahora vale para que podáis coger y darle la vuelta a la pantalla para que encaje con la consola y así sea perfecta bueno y como podéis ver tras introducir el código el comando que os he dicho en la terminal y ahora juntar o escribir en el archivo de configuración el código o el comando que es display.rotate igual pues a 2 2 porque he tenido que girar las 180 grados no 90 veréis como la pantalla se ha quedado invertida actualmente de esa forma encaja perfectamente en la consola aquí también os enseño muestro cómo quedarían las conexiones de las conexiones de la raspberry pi de la de los pines gp yo vale como podéis ver aquí nos indica cómo irían todos el estar tierra arriba abajo izquierda bx el en caso de los botones el resto de tierras todos los botones es decir aquí tenemos todas las conexiones que nos interesan nosotros vale para darle corriente a la consola que queremos quedar claro bueno ahora mismo ya tengo ensamblada tanto en la pantalla las placas de los pads la raspberry y las conexiones ya lo sé esto de poner los dos cables micro usb es un poco feo pero es que el de estar desoldando y haciendo solo con dos cables me da mucho respeto porque ya me he cargado un par de ellos entonces he decidido intentar ponerlos así a ver si funcionaba lo único que he dejado para ponerlos con el positivo y el negativo es este que está aquí vale este cable que está aquí pequeñito a ver si con este podemos hacer que funcione en el otro lado vale esto iría supuestamente a la power boss esta que es la que le da corriente a la raspberry vamos a ver si consigo seguir ensamblando las cosas que paso compañeros a ver os comento ya tengo ensambla la consola vale cuando no limpio la pantalla y demás pero bueno ya tengo ensambla lo ponen en principio funcionan vale no da un problema si está todo bien en principio me da algún problema y es que el sonido se escuchaba muy bajo he decidido poner un altavoz más vale como veis es bastante más grande que el otro lo chiquitito y he tenido que adaptarlo es decir he tenido que romper parte de la parte de la sede de la carcasa y aquí van las pilas vale para que encajase y no molestarse al cerrar como no creo que se vea así directamente por lo menos voy a intentar voy a ponerle esta placa aquí puesta de plástico vale esto se pega y en principio hace la función tiene un hueco aquí sí 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 pero es que por ahí van a entrar cables entonces me lo voy a ahorrar estar abriendo agujeros en otra parte vale vamos a ver cómo va esto poco a poco bueno aquí lo que tenéis es la otra parte la parte trasera como podéis ver y os he dicho anteriormente he tenido que cortar una de las partes para que encajara el altavoz y también tengo que cortar un poco la parte trasera para que encajase la batería vale porque la batería es una batería muy grande he decidido con una batería de 4000 mAh y de 3,6 voltios para que durase todo lo que pueda porque tiene que alimentar tanto la pantalla como la Raspberry entonces tiene que tener algo de capacidad vale como veis tiene el control aquí detrás que es el botón que le he puesto de más vale he intentado hacerlo lo más chico posible para que no se notase mucho y no fuese muy cantoso así que vamos a intentar seguir ensamblando las cosas bueno como podéis ver bueno como podéis ver he tenido que cortar tres piezas de metaquilato vale para poder encajarlas aquí dado que va en curva si lo veis aquí va en curva esta pieza y no puedo coger y poner el botón encendido y el de carga directamente porque se quedarían torcidos o cambados entonces voy a proceder a pegarlas todas juntas a ver cómo se me queda bueno aquí podéis ver como estoy colocando el indicador de nivel de batería vale como veis funciona perfectamente ahí está solo quiero ver ahora dejarlo bien colocado ponerlo y encajarlo a ver si poco a poco se va quedando más o menos colocada la cosa está ya bueno estoy terminando ya con el ensamblado vale tengo que coger ahora y pegar la placa de alimentación aquí pegar el potenciómetro de la de los altavoces y cerrarla a ver si lo consigo bueno voy a explicar un poco como ha terminado vale ahí tenéis la raspberry vale esto es el potenciómetro para el volumen pantalla conexión a la a la pantalla lsd porque no coge corriente directamente la raspberry hay que poner la conexión aparte conector hdmi vale como podéis ver aquí también tengo puesta la placa de alimentación que va conectada a una batería vale la batería tiene un testigo de carga entre la batería este el testigo de carga vale que se enciende un interruptor los altavoces los pads y un tercer botón 1 perdón mentira un quinto botón que he puesto por detrás para las recreativas así que voy a intentar cerrarla a ver si consigo cerrarla vamos a intentar montarla a ver si se puede montar bien y se queda bien encajada así que sólo falta poner los tornillos y dirás para adelante con ella así que vamos a ver a ver si suerte vamos a ver ahí está la consola vale vamos a ver si funciona principio está todo bien ahora lo veréis como los pruebas funcionan perfectamente el indicador de nivel de batería también funciona vale eso no le falta comprobar que entra correctamente al sistema ahí está el audio no se escucha demasiado pero bueno menos nada cualquier duda que tengáis en referencia al montaje de la consola me lo preguntáis y sin ningún problema responderé vale cosillas que pulir como el tema del volumen aquí tengo que ponerle una piecita en negra hacia acá para que no se vea y esto es el cargador y esto es el cargador que está aquí vale que acabo de la batería y un poco más el botón encendido aquí está y ya está vale un poco más vale como podéis ver vamos a ver vamos a ver un boy por ejemplo a ver cual puedo poner por aquí se ve un poco más dame un segundo se funciona y ahí la tenéis veis funciona perfectamente pausa y ahí está vale perfecto entonces bueno chicos hasta luego nuevo y Gracias por ver el video.